A ustedes, a todos los colegas que se les estaba preocupando desde muy temprano. Sí, anoche, en la madrugada, eso de las dos más o menos, la policía nos dio aviso de que había un vidrio roto, de que vinieramos para corroborar si había pasado algo adentro, porque no se sabía si había entrado o no. Bueno, después que abrimos, la policía encontró huellas del ingreso acá. En principio pensamos que era solo aquí, a la parte de la administración, porque apareció un cajón abierto y los papeles tirados. Entonces, revisamos todo el resto y no notamos nada raro con la policía. Entonces pensamos que era eso nomás. Pero hoy de mañana, cuando comenzaron a llegar los compañeros, se fueron dando cuenta que faltaban otras cosas. No es que habían andado por otros lugares, prácticamente por adentro de toda la radio. Y bueno, se llevaron dos teléfonos celulares y se llevaron un grabador. El grabador apareció, un vecino lo trajo, que lo encontró en la zona de la Capilla San José. Y bueno, está trabajando la policía, no es nada lindo, es feo que te entre en tu casa, porque ahí está prácticamente la casa de nosotros, los que trabajamos acá, ¿verdad? Y bueno, pero ¿qué va a ser? Son los momentos que se están viviendo. Hoy nos tocó a nosotros, ayer le tocó a otro vecino y mañana le tocará a otro, lamentablemente. Es feo, la verdad, ¿no? Uno por ahí, bueno, nosotros difundimos la noticia todos los días, como ustedes, pero cuando te toca a vos es fea la cosa porque te das cuenta, todo lo que uno está todo el día, o sea, te das cuenta que es una violación de la privacidad total, ¿no? Pero ¿qué va a ser? Son los tiempos que vivimos, ¿no? ¿Es mucho de que se llevaron? No, 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 fueron dos grabadores, perdón, fueron dos teléfonos de un costo relativamente bajo también, nada de teléfonos de alta gama ni nada, y bueno, y uno de los grabadores que se utiliza para hacer las notas, que debe ser lo más caro seguramente, pero que por suerte apareció. El trabajo de la policía fue rápido y seguramente se aclarará algo. El trabajo de la policía fue brillante y lo tenemos que destacar, desde el momento que me fueron a buscar a mi casa, hasta que llegué acá, estaba la policía técnica, la policía científica tomando huellas de atilares, la gente de la sesión de la primera han estado continuamente, han estado esta mañana de vuelta, la verdad que sí, muy destacable, muy destacable. Y sí, a la larga siempre se aclara. Los que cometen ese tipo de delitos, bueno, hoy, mañana, un mes, dos meses, pero a la larga caen, no sé que no van a ir muy lejos tampoco, una parte de los teléfonos ya fueron denunciados como ya están bloqueados, no sirven para nada. ¿Van a tomar otro tipo de medidas para tener un poco más de cuidado? Bueno, ahora vamos a tomar otro tipo de medidas porque no nos había pasado nada en los 40 años de la radio, hubo un robo una vez hace como 30 años, pero fue una persona que trabajaba acá adentro, que no era uruguayo tampoco, que se dio a la fuga y desapareció, fue la única vez que, bueno, pero ahora sí, habrá que tomar más medidas de seguridad, ¿no? Muy bien. ¿Los daños solamente el vidrio fue? El vidrio, sí, 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 el vidrio ese, que no sé, la verdad, de qué manera pueden entrar por ahí, porque ustedes ven lo que hay que pasar por ahí, sin cortarse, ¿no? Gracias. 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 Gracias.